... ... ... Catera A ver Catera ¿de lugar? ¿de lugar? ¿ya te las caniste ahi? ¡Ya te las calles! ¡Dónde te vas, por favor! ¡Te metes un plomazo, eh! ¡Hoy a los plomazos! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No te oigo nada! ¡No te oigo nada! ¡No te oigo nada! ¡No te oigo nada! ¡Dónde está! ¿Cuándo está la fuente? ¡Dale, su boca! ¡Dale! ¡Te mete un plomazo, the ku**! ¡Dobre Suera! ¡Dobre Suera! ¡Dobre Suera! ¡Dobre Suero Hispano! Tamprón 7 ¿Y tu botón? ¿Vale? ¿Tu botón de espánico? Ya lo apuente ¿Qué? ¿Cuánto no? ¿Cuánto no?